El número de personas de la comunidad autónoma que participó en algunas de las numerosas actividades que se programaron durante este año y que proseguirán en 2023 para celebrar el 40 aniversario del Estaduto de Autonomía de la región, ya supera las 300.000. Así lo destacó la Viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Muñoz, durante la inauguración en Almagro, por parte del presidente regional Emiliano García Page, de la exposición fotográfica que, con motivo de esta CNMID, está recorriendo diferentes pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha. Antes de la inauguración, el jefe del Ejecutivo Regional tuvo tiempo para pasear por la bella plaza mayor de la localidad, saludar a personas procedentes de Asturias en turismo en la provincia de Ciudad Real y saludar también a viejos amigos. En este acto también participaron, entre otras personas, la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y los delegados de la Junta y de Educación, Cultura y Deportes en la provincia de Ciudad Real, Carmen Terés Ormedo y José Caro, respectivamente.